Muy buenas a todos y bienvenidos a tu TecnoMundo Yo soy Jorge y hoy voy con uno de esos Vídeos que parecen clásico tutorial De los que se hacían antaño Pero vais a ver que tiene bastante sentido porque Han cambiado algunos métodos y es que vamos a ver Cómo pasar fotografías y vídeos Y archivos y de todo, de nuestro móvil A nuestro PC Windows Y también si tenemos un Mac o si tenemos un iPhone Un poco las diferentes opciones, pero la más interesante Y la que más se ha renovado Que es la que me da motivos a hacer este vídeo Es la nueva aplicación de Windows Que es el enlace Windows que ya teníamos Antes disponible para ver Nuestro móvil Galaxy, que ahí había Partnership y todo eso, pero ahora ya está Disponible para todos los móviles Android Ya hice un vídeo en TikTok hace una semana sobre esta Noticia, pero ahora se ha seguido Actualizando y tiene bastantes funcionalidades Que me apetecía comentar, y es que para mi de las cosas Más interesantes es que podamos tener Todos nuestros dispositivos conectados de forma Inalámbrica, aquí estáis viendo que tengo mi Oppo Find X5 Pro, el móvil que estoy utilizando De móvil personal, así como mi tablet La Galaxy Tab S8 Ultra Pues claro, tengo todo en el mismo sitio De forma que si quiero acceder aquí dentro del estudio A las fotografías y arrastrarlas al PC Luego en un momento es súper, súper sencillo Pasar fotos de esta manera Así como estar conectado con las diferentes Notificaciones que te van a llegar Ya sea de WhatsApp, de Telegram De igual forma podrías tener La música que estás escuchando en el móvil Controlada mediante esta aplicación en el PC Y para mi tiene pocas cosas negativas Pero por supuesto las tiene como todo en la vida Tiene cosas buenas y cosas malas Y algo negativo que no me ha gustado es que no se pueden pasar archivos Si quiero pasar un archivo APK o cualquier otro archivo PDF Pues no voy a poder hacerlo De forma que esto ya tendríamos que recurrir A otro de los métodos que voy a comentar ahora De igual forma esta aplicación dentro del dispositivo móvil Que también tendríamos que tenerla instalada Nos va a recomendar un montón de aplicaciones y servicios de Microsoft Lo cual lo hace un poco tedioso Porque te va a intentar instalar el Outlook El Linkedin y todas las cosas que ya tienen Y por último obviamente le vamos a tener que dar Un montón de permisos a esta aplicación Tanto en el móvil como en el PC Para que se puedan linkar de la forma más completa posible Y ya sí que sí acceder a tus notificaciones A tus llamadas, poder enviar mensajes Todo eso sí que lo vamos a poder hacer Y está tal vez más pensado para la gente que trabaja Pues eso, ordenador, móvil Y que lo tengas siempre siempre muy conectado Para todas las notificaciones y todo en un mismo centro de control A partir de aquí si quieres por ejemplo Pasar cualquier archivo como decía antes Un APK, un PDF o algo así Vamos a ver diferentes opciones El tema de conectarlo por cable cada vez va peor Sinceramente, lo que es la propia gestión de Windows No me gusta, lo reconoce alguna vez Tienes que estar donde la notificación Que si conectar en modo, pues eso Pasar fotos o pasar archivos Y lo cierto es que esto no termina de ir Lo verdaderamente bien que debería ir Es curioso como la aplicación Que va por Bluetooth, inalámbrica Gestionar la música y todo Va muy bien y sin embargo por cable sigue yendo mal A partir de aquí yo recuerdo que utilizaba antes una aplicación Que era Total File Commander Pro Y iba muy bien Una interfaz sencilla Pasaban las cosas de una carpeta a otra sin ningún problema Lo malo es que ahora esto se ha vuelto de pago Y no solamente de pago en general De pago 10 euros y tengo el programa No, es que ahora es una suscripción mensual Por un programa que como digo Tiene una interfaz sencilla Era útil Pero no es para pagar Para mí, no es para pagar un euro al mes O no sé La verdad es que yo no lo termino de ver nada claro Así que, como digo Puesto que Windows no lo hace como me gusta Y las aplicaciones que yo utilizaba aquí van muy bien Pues la verdad no van como deberían ir Recomiendo la siguiente de las opciones Que es irse a la página SnapDrop Esto es una de esas cosas que ya comenté Cuando hablaba de aplicaciones súper útiles Pues bien, siempre que estés con la misma red Wi-Fi En tu ordenador y en tu dispositivo móvil Ya sea cual sea Ya sea iOS Ya sea Android Ya sea cualquiera Vas a poder pasar lo que quieras De una forma comodísima Pero realmente comodísima Es una de esas utilidades Que intentan emular el AirDrop de Apple Pero lo hace muy bien Sinceramente te reconoce los dispositivos al instante Eliges que quieres mandar Ya sea del PC al móvil Del móvil al PC Y lo envía pues relativamente rápido Aquí he llegado a mandar 600 megas En menos de un minuto También dependerá de cómo tengas de libre El router y las conexiones Y el móvil y el ordenador que utilices Pero yo lo veo bastante bastante viable Y es como digo Para mí la mejor de las opciones hoy en día Porque es rápido, sencillo, cómodo No necesitas cables Y curiosamente está funcionando mejor Este tipo de opciones Que las opciones por cable A partir de aquí Todo lo que he comentado Es para Android Respecto a Windows Pero claro ¿Qué pasaría si quisiera conectar De mi móvil a Android A mi dispositivo Mac? O al revés De mi iPhone A mi dispositivo Windows Como decía SnapDrop sigue funcionando perfectamente Así que eso siempre me parece una opción Súper viable Y debo decir que conectar por cable El iPhone a Windows Tampoco me parece una gran opción Porque no reconoce la carpeta Como si fuera una cámara de fotos Pero están como en carpetas Es un jaleo enorme Encontrar la foto que tú estabas buscando La verdad Y a partir de ahí El iTunes Va también bien Pero no termina de funcionar Si tienes por ejemplo Una versión Insider De Windows Que es la que yo utilizo Para estar a la última Con todas las novedades que plantean Así que Se me acaba siendo un poco tedioso Y como decía Acabo recurriendo a otras opciones Que ya he comentado Por último La mejor de las opciones Si tienes un Mac Es Android File Transfer De Google Es la opción Pues eso 100% oficial La pega de esta Sería que hay que conectarlo por cable Pero creo que Relativamente Funciona bien La utilizo a diario Cuando tengo que pasar cosas Al Mac Y a partir de ahí Si tienes un iPhone Y un MacBook Pues eres Dios Porque AirDrop va genial Es la mejor de las opciones Del mundo Creo que es la mejor forma De transferir cosas Entre un móvil Y un ordenador Y ojalá Se pudiera seguir Expandiendo esto Porque como decía antes Lo de SnapDrop Es la cosa más parecida Dentro de que no sea Ecosistema Apple Si tienes eso Yo creo que es la mejor De las opciones Creo que he comentado El resumen De cómo sería esto En 2022 Todo lo que sea Pasar archivos Fotos Vídeos Lo que quieras De una forma Entre diferentes plataformas Así que Espero que os haya gustado El like para el esfuerzo Yo soy Jorge Esto es Tu Tecnomundo Y ojalá Que nos veamos en más vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!